El alarde de Irún simboliza la victoria ante las tropas francesas en 1522. En cuyo desfile, el papel de la mujer se reducía al de cantinera. Nada de disparar salvas o de formar junto a los hombres tocando el chiribito. Algunas mujeres quisieron participar en la fiesta de igual a igual. Y se armó la gorra. Desde entonces, los alardes de Irún y Onda Revía dejaron de ser noticia por la fiesta y lo fueron por la bronca que se montaba. Cualquier mujer, ya te digo, que de corazón, que sea irundarra, no querrá que salga ninguna mujer al alarde, porque se estropea la tradición, la fiesta y todo. Bueno, a mí me da igual, oye, que define como no, no soy yo la persona que indica para decir que las mujeres aquí no tienen nada que pintar. La batalla fue de los hombres, ¿verdad? Pues ellos que combatieron, ellos tienen que celebrarlo. Das son los hombres. El alarde despertó el viejo debate de la igualdad entre el hombre y la mujer, y la fiesta terminó en los tribunales. Después de muchos vaivenes y resoluciones judiciales, el alarde de Irún está dividido en dos. El mixto, donde las mujeres tienen libertad de participación, y el tradicional, donde la mujer sigue teniendo un papel testimonial. Mientras, en Onda Rivía solo desfila una compañía mixta y lo tiene que hacer entre plásticos negros. Y todo en nombre de la tradición.